Seguramente usted ha escuchado eso de que su sonrisa es su carta de presentación. Bueno, sí lo es. Y lucir unos dientes sanos y perfectamente alineados ahora es una realidad a su alcance en Caring Dentistry of Naples. Allí la doctora Blanco junto a su equipo de profesionales trabajarán minuciosamente para que usted sonría de nuevo con confianza. Ya no tiene que esconder esos dientes para la foto o si tiene una molestia ya no sufra con ese dolor de muela o colóquese ese implante que le falta. Llame ahora mismo, no espere más, haga su cita de valoración y sonría de nuevo con unos dientes hermosos y naturales. Ahora quiero darles la bienvenida a Caminito. Este es uno de los lugares más turísticos con los que cuenta la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Uno de los más visitados por los turistas, ya que acá es la cuna del tango. Acá nació y vivió el autor del tango Caminito, uno de los más conocidos y recordados por todos. Recorreremos sus calles y conoceremos un poco más de la cultura argentina. Caminito es un callejón, museo y un pasaje de gran valor cultural y turístico. Ubicado en el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El lugar adquirió significado cultural debido a que inspiró la música del famoso tango Caminito. Al comenzar el recorrido por Caminito se abre ante ti una calle que alberga sus típicas casas de madera y chapa que corresponden al estilo del tradicional conventillo boquense, un tipo de vivienda popular pintadas de colores brillantes que caracterizó el barrio desde sus orígenes a finales del siglo XIX como centro de residencia de inmigrantes genoveses. Yo no podía pasar de largo sin entrar a uno de estos conventillos donde encontré a Esteban, un joven encargado de mantener estas instalaciones fiel a sus orígenes y que nos cuenta con orgullo detalles sobre el lugar. Este es un conventillo histórico, data de 1867. En sí, conventillo en la época de antes se le llamaba a estos lugares precarios construidos por los inmigrantes con todos los restos del puerto, de los barcos, maderas que son pedazos de barcos que ya no funcionaban, lo que es las chapas, restos de pintura y demás, donde construían esas casitas precarias y vivían muchísimas familias. En cada habitación vivían alrededor de tres a cuatro familias. Y después compartían en común baño, cocinita, algunas cosas pequeñas, ¿sí? Y hoy por hoy los conventillos son una atracción turística dentro de Caminito. Así es, sí, sí, es como que algo sí o sí a visitar, más que nada por las estructuras, por los armados de esas casas. Sinceramente hay una parte de conventillos que hoy en día siguen activos y siguen viviendo en las familias exactamente igual, pero por ahí no comparten tantas familias como antes sí los hacían, ¿verdad? Pero sí, hoy en día es, estás en la boca, sí o sí tenés que conocer un típico conventillo histórico. El sendero de Caminito está lleno de obras de artes, imágenes de personajes famosos, restaurantes y tiendas donde encontrarás artesanía y recuerdos típicos del lugar. Y me encuentro con Melanie de la tienda Solo Boca. Y es que venir y conocer las tiendas de Caminito definitivamente es una de las mayores atracciones de este lugar. Hola, Melanie, cuéntame, ¿dónde estamos? Nos encontramos en Caminito, en el centro de Caminito. Estamos en una tienda que se llama Solo Boca. Nosotros vendemos todas las cosas de boca, de todo tipo, para chicos, para grandes y demás. Y es algo de lo que más busca el turista también. Es lo que más viene a ver. El turista viene, se vuelve loco por los dolores, por lo que significa boca, lo que es el barrio, que no es solo por la cancha de boca, sino que acá desemboca la boca del riachuelo. Por eso son el nombre que se le da al club, el nombre que se le da al barrio. Y los colores son por el primer barco que llegó, que era de Suiza. Entonces, por eso son los colores que adoptó Boca. Quizás uno de los puntos más emblemáticos de este lugar es el balcón de Caminito, desde donde han saludado personajes famosos de la historia. Y donde actualmente se ubica una estatua en tamaño real del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. Hasta aquí llegan fanáticos de todo el mundo para evocarlo. La estatua del astro del fútbol Diego Armando Maradona engalana el balcón en Caminito. Y me encuentro en compañía de Eduard, que nos va a contar exactamente dónde estamos. Hola, ¿cómo están? Sí, ahora nos encontramos en la esquina más famosa de Caminito. Esta es la esquina típica de acá del barrio de La Boca. Estamos en el balcón. Esta representa la figura de Diego Maradona. Cuando después de ganar el Mundial del 86, vino a la Plaza de Mayo. Lo recibió toda la gente después de ganar el Mundial. Y esta es la figura tal cual, de tamaño hecho real. Esta es la primera empresa, por decirlo así, oficial de Diego Maradona, acá en la República Argentina. Seguimos nuestro recorrido por Caminito y llegamos al restaurante La Vieja Roticería. Justo al lado de la calle del Museo Caminito. Y reconocidos por el bife de chorizo, el vino y el café cortado. Que podrás disfrutar escuchando y viendo bailar lo más típico del tango argentino. El mundo fue y será una porquería. En el 506. Como tú lo has dicho, uno de los más icónicos restaurantes de todo este paseo. Que se dedica a atender al turismo interesado en este barrio tan característico por sus conventillos. Y también porque aquí vive el tango, ¿verdad? Como suelo decir, en este barrio vivió el autor de uno de los más famosos tangos. Es el tango Caminito. Por eso este barrio lleva el nombre del tango. Él fue Juan de Dios Filiberto. Por eso aquí se ha tornado un centro neurálgico de la vida tanguera argentina y bioplatense. ¿Qué es lo que más le piden las personas que vienen a este lugar? En cuanto a tangos, a repertorio, bueno, hay un tango que se lleva todos los lauros. En este caso es reivindicado. No perdió esta vez. Ganón. Que es Por una cabeza. Cantanos un pedacito de Por una cabeza. Por una cabeza. Todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Hablar de tango es hablar de Caminito. Una canción compuesta en 1926 por los argentinos Juan de Dios Filiberto en la música y Gabino Coría Peñalosa en la letra. Grabada inicialmente por Carlos Gardel e interpretada posteriormente por artistas del mundo entero. De allí que su letra o parte de ella sea conocida por todos. Este, al igual que otros clásicos tangos, sirven para que parejas de baile muestren su talento a los visitantes de Caminito. Caminito es un lugar muy emblemático de Buenos Aires, del barrio de La Boca, de Quinquela. Por eso tiene tanto color el lugar. Quinquela fue un pintor muy conocido. Y nuestro tango tiene momentos de elegancia, tiene muchos momentos de pasión. Creo que eso es lo que llama mucho la atención a la gente que nos viene a ver. ¿La mayoría son turistas o también vienen locales acá? Depende del día. Los domingos es un día muy tradicional en general, ¿no? Los domingos es un día donde hay más público porteño en general y argentino, de todas las provincias. Pero mucho porteño, o sea, gente que se acerca de los barrios porque, qué sé yo, viene a conocer o viene a pasear. Pero los días de semana, hoy en día, hay más turismo. Igual tuvimos una época donde el turismo nada. Ahora recién está volviendo a engrasarse de a poquito. Al estar tan cerca de estos bailadores de tango es casi imposible no querer imitarlos y pretender ser como ellos. Y aunque aprender sólo un paso no te hará bailador de tango, sí te hará sentir que cumpliste tu sueño de bailar en las calles del mismo caminito donde se inspiró uno de los tangos más famosos de Argentina. Sólo hay que vivirlo para creerlo. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos. Bailamos tango, me dice Diego. Efectivamente, hemos practicado unos pasitos. Yo creo que con unas cuantas lecciones más ya estaré no cerca. Pero por lo menos sí trataré de compartir esa pasión al igual que ustedes por el tango. Gracias Diego, gracias. Visitar Caminito es toda una aventura. Al lugar acuden cientos y cientos de visitantes seducidos por el paraje donde el tiempo parece atrapado en su historia. Y según el buscador de Google, este es uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo. Gracias. Gracias.